Después de su rotundo éxito en Venezuela, la aclamada actriz Cléris Ibarra llega a Madrid el 10 de mayo al Teatro Maya con el monólogo La Monstrua. Una historia sorprendente que toca la fibra, que desborda intensidad y profundiza en los sentimientos y emociones con un toque de humor negro. Únicas dos funciones, venta de entradas en teatromaya.com y en los centros del Corte Inglés.